¿Qué tal? En este video le quiero mostrar a usted cómo tiene que compartir su enlace de sitio web para que las personas le compren a usted. Tiene que vincularse a su página de oficina virtual. Tiene que hacer clic en el menú, hacer clic en el editar mi perfil y usted tiene que buscar una opción que dice sitio web. Este es el enlace que usted tiene que compartir a su gente. Todo lo que usted vaya a compartir en las redes sociales tiene que ir con ese sitio web. Por supuesto, esto es mi ejemplo, pero después de .com raya, viene el nombre usuario suyo. Usted tiene que copiar eso. Hacemos clic ahí para mostrarle fácilmente cómo una persona puede comprar ahí. Si la persona en el país que se encuentra no tiene oficina, entonces tiene que seleccionar país, Estados Unidos, language, español. Si la persona estuviese en Colombia, en República Dominicana, en Guatemala, en Ecuador, sí puede, o en Estados Unidos, sí puede utilizar esos países porque ellos tienen oficina local. En el caso de Costa Rica, voy a hacer un ejemplo, una persona le va a comprar a usted, o usted puede también convertirse en su propio cliente de la siguiente manera. Hace clic ahí para añadir cesta, por ejemplo eso. Hace clic en ver el carrito. Ok, dice pagar, clic en pagar. Ok, allí es donde la persona o el cliente, aquí es importante que usted tiene que tener en cuenta. Si una persona le da a usted el efectivo, usted tiene el dinero de su cliente, porque su cliente no quiere comprarlo por la página, entonces usted puede ir y hacer este proceso, poner el correo electrónico de la persona y hacer toda la gestión como si fuese esa persona. Entonces usted puede poner así, el correo electrónico, la contraseña, o otra persona, o si ya esa persona ha comprado nuevamente, o usted ha comprado como cliente, ha comprado, entonces pone su número, su nombre usuario y la contraseña. Y luego se procede realizando el pago. Ok, entonces aquí usted va a poner el nombre, el apellido, la dirección. Porque estos son los datos de envío. Si es para Costa Rica, es importante que usted tenga en cuenta utilizar el servicio dualservicioscr.com. Ingresas en la primera página, aparecen estos datos. Estos mismos datos son los que usted tiene que poner en esta sección. Su nombre sería su nombre, apellido, su apellido, su apellido, raya dual, la dirección 1, dirección 2, país, ciudad, estado, código postal. Luego viene una opción que dice, lo que dice lo que es el método de envío. Entonces usted va a utilizar el método de envío de UPS. Le va a salvar, luego le dice confirmar o next comfort aquí abajo que es este botón. Y procede la compra. En algunos casos le va a pedir que si la persona, le va a pedir el nombre de la persona, le va a pedir otros datos para que sea registrado como su cliente, en la base de datos de su cliente. Ok, cualquier duda o consulta me la hace saber. Existe otra forma también que ya mismo le voy a compartir. Tenemos la aplicación. Ok, entonces usted puede ver acá agregar cliente. Añadir o agregar cliente de esta aplicación. Hace clic ahí. Inmediatamente le va a hacer salir. Que usted tiene que poner el nombre de su cliente, el apellido, el correo electrónico de su cliente, el idioma, el nombre de usuario, puede ser cualquiera, puede ser nombre, apellido y la primera inicial del segundo apellido, cualquier contraseña a la que usted se recuerda para que usted le pueda compartirle a su cliente, para que su cliente también vuelva a comprarlo. O si su cliente es una persona recurrente y esa persona te da el dinero, usted ya tiene los datos de su cliente, el teléfono de su cliente, la dirección de la casa de su cliente, que es totalmente diferente y por supuesto aquí tiene que aparecer su foto. Y hace clic en todas esas opciones. Ya eso, ya generó una cuenta de cliente. Después tiene que ir a la parte de seleccionar el producto que su cliente quiere comprar o usted quiere comprarle en la página. Incluso usted puede ser cliente de su cliente. ¿Cómo es esto? Usted puede poner su nombre, su apellido, tiene que poner otro correo electrónico, tiene que poner un usuario como el corriente, o de otra manera usted puede utilizar el nombre de su pareja, de su mamá, de su papá, de su hija, otro correo electrónico, otro nombre de usuario, correo electrónico, el teléfono. Así usted puede utilizar el perfil de esa nueva persona como si fuera usted como cliente. Por ejemplo, si usted en algún momento quiere comprarse otro producto, usted puede venir aquí y hacer todas las gestiones y comprarse un producto a usted mismo. De esa manera usted tiene el producto en sus manos y tiene la comisión de los 20 dólares que la compañía le va a dar a usted. Es importante que tener en cuenta que usted tiene que hacer la activación. ¿Qué es la activación? Es comprarse desde su back office, desde su oficina virtual y hacerse una compra desde su oficina virtual. Aquí estamos hablando afuera como su página web, su sitio web, como un cliente. Espero poderle ayudar con esto. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta sobre este tema, por favor puede comunicarse conmigo o con su líder más cercano. Muchas gracias y muchos éxitos.